No, 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 no. Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Enfriando el viento, peligrosa como el mar No sé cómo un beso no te dejas amar por eso No sé si me vengo, no sé si vienes con el cielo No sé si me vengo, no sé si vienes con el cielo y el mundo más. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso, no sé si me tengo, no sé si pienso llevar, eres como un potro sin lo más. Fría como el viento, peligrosa como el mar, no sé cómo un beso, no te dejas amar por eso, no sé si me tengo, no sé si tienes ojo de paz, eres como un potro sin lo más. ¡Gracias!